La economía alemana marcha y los ingresos fiscales aumentan. Para el gobierno alemán, este es el momento adecuado para saldar las deudas. Para ello, aprobó un presupuesto de déficit cero. Por primera vez en 45 años, no se tomará deuda nueva. Una señal para otros estados de la Unión Europea. Muchos países europeos sobrepasan el techo de deuda obligatorio del 3% del Producto Interno Bruto. Para el próximo año, por ejemplo, se calcula que España tendrá un déficit del 6,1%, Francia un 4,4% e Italia un 3,8%. El modelo son los estados bálticos que asumirán solo un 0,6% de nueva deuda y Alemania con un presupuesto equilibrado. ¿Verdaderamente equilibrado? Los sectores críticos con el gobierno creen que hay truco. En los presupuestos, según ellos, no se consignan reservas por si la débil coyuntura actual se desmorona. Las inversiones más urgentes, como en carreteras y puentes, quedan postergadas. Las próximas generaciones tendrán que lidiar con ello.